Amigos de XFM, bueno, pues tenemos en este jueves a punto de cerrar el mes a Juanpa Zurita. Juanpa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú y así? Bien, la verdad es que contento de verte. Aparte me da muchísimo gusto porque soy un convencido que hoy quienes se dedican al contenido y al entretenimiento deben cubrir absolutamente todas las facetas para tener satisfecho, no solo a su público, sino al que pretenden conquistar. Me encanta verte en la serie. Ay, muchas gracias. La verdad es que sí ha sido como un sueño que se volvió realidad y tuve la suerte de estar en un proyecto que fue así de importante en el país y estoy muy contento de cómo quedó esta segunda temporada. Oye, Juanpa, además representas a esta nueva categoría de estrellas del entretenimiento en donde no necesariamente tuviste que salir de un canal de televisión, de una estación de radio o de un periódico, qué sé yo, sino que justamente haciendo tú tu carrera de tus redes, de tus plataformas, con tus fans, has conquistado después los medios convencionales. Sí, la verdad es que ha sido un camino no convencional, ha sido un camino diferente, ha sido un camino que ha roto varios estigmas y que ha cambiado mucho las reglas del juego. Y la verdad es que todo esto se lo debo, como tú dijiste, a mi gente, a mi audiencia, a las suricatas, a este, a familia que se fue formando desde el seguidor uno hasta el mil, hasta el cinco mil, hasta el un millón, hasta veinticinco millones, que de repente dices hasta que en qué momento esto se convirtió tan grande, ¿no? Y gracias a ellos, de alguna forma, yo he ganado cierta seguridad en mí y cierta confianza en mí para soñar un poquito más y para atreverme un poquito más. Y también, pues cuando cuentas con el apoyo de toda esta gente, te motiva mucho para elevar la barra y te motiva mucho para estirar la liga y te motiva mucho para intentar cambiar el juego. Así que ha sido muy bonito tanto Luis Miguel como Nicodorian, como La Máscara, poco a poco entrar al mundo tradicional desde otro lado, porque me gusta hacer las cosas de la forma, de una forma distinta. Oye, ¿cómo, cómo, cómo es que tú poco a poco? Porque al principio me imagino que eran decisiones que tenías que tomar en torno a un video que podías llegar a subir a tu canal, a compartir con alguien de tu grupo, de, 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 en tu entorno digital. Pero conforme vas creciendo, me imagino que esa dimensión de decisión, pues va creciendo. Y tú tienes que ir tomando como una responsabilidad más seria en torno a cuál es el siguiente paso. ¿Cómo te sientes al respecto? Sí, claro. O sea, tú empiezas y, pues, no es tan grande tu responsabilidad ni, ni tu impacto y ni tu carrera, ¿no? Yo empecé grabándolo con el celular en la clase, subiendo lo que me parecía chistoso y, y, y corte a, ¿no? De repente, que manager, equipo, producciones, asistentes, campañas, marcas. Es un, es un mundo, es un universo de cosas en, en las que creo que los nos te hacen llegar más lejos que los cis. Hay, 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 hay que tener muy consciente las oportunidades que llegan, pero hay que saber aceptarlas que realmente valen la pena, porque al tomar una te quita tiempo de otra y al tomar una, pues, es como una ye, ¿no? Vas en la carretera y te vas para la derecha y para la izquierda y, y, y el cambio puede ser abrupto. Lo bueno es que estoy muy contento con mi equipo, con el cual llevo toda la vida desde que empecé. Llevo, no sé, cinco, seis, seis años con ellos y me ayudan mucho para que la toma de decisión no solamente sea mía, sino se pueda pelotear, se pueda discutir y eso siempre ayuda, porque tomar una decisión solo es más complicado. Oye, yo te conocí en la entrega de premios en el Fronto México, eh, personalmente, ¿no? Entonces te conocí ahí, la verdad es que te vi pasar. Ah, mira, viene Juan Pazurita. Fuiste muy amable, muy educado, muy de, de saludar y me llamó mucho la atención porque dije, con el nivel de popularidad que tiene el hombre, debe ser una historia, ¿no? El siquiera, pero no, fuiste como muy amable, me pareciste alguien muy aterrizado y me sigues pareciendo. ¿Cómo, cómo asumir ese nivel de popularidad y de fama y no morir en el intento? Mira, siento yo que si cuando uno pierde la humildad es porque está buscando reconocimiento, como si, como si mereciera, eh, alguien un trato distinto o si merecieras el reconocimiento o si merecieras el pedestal, eh, casi que, como si tu ego fuera tal vez más inflado o más grande y creo que cuando la gente pierde de foco quién es y pierde de foco por qué está haciendo lo que está haciendo, pierden, pierden, se quedan envueltos en la, en la película, se les olvidan sus raíces, se les olvida el motivo por el cual están haciendo eso y ahí creo que te pierdes, o sea, creo, creo que justamente la humildad es la herramienta más importante para que uno se mantenga verdadero, que uno se mantenga real. Obviamente evolucionas, ¿no? O sea, hace cinco años no era el mismo Juanpa que hoy, ni en cinco será igual al que soy hoy, pero es porque vas creciendo y vas aprendiendo y te vas desarrollando, pero creo que mantenerte real a ti y si real a ti significa que eres un mamón, pues está bien porque es tu personalidad real. La mía real es ser un tipo sencillo y creo que eso siempre ayuda a que tengas hambre, a que sueñes y a que nunca tomes por hecho ningún éxito que tienes y entonces, por lo tanto, vas a ser feliz, creo yo. Oye, ¿y cómo andan los sueños, Juanpa? Más, ahorita, ahora que tocas el tema, ¿cómo también deben haber variado, no? De los del principio, de los de ahorita que ya estás en Netflix, que eres protagonista importante de la plataforma, pero también estás en las estrellas, pero también estás en Nick. O sea, ¿cómo andan los sueños de Juanpa? Mira, es una buena pregunta, Jessy. La verdad es que me encanta todo el mundo del cine y no solamente actuar. Me encanta producir, me encanta dirigir, me encanta actuar, me encanta escribir. Uno de los sueños es desarrollar algún concepto, sea guionado o no guionado, que yo pueda vender, que la gente pueda ver, en el cual yo esté involucrado más en la parte de producción o de dirección, dependiendo el proyecto. El año pasado, en la pandemia, dirigí y produje un documental que salió en YouTube Premium, que se llamó Aislados, que lo codirigí con Luisito. Me encantó esa experiencia. Y ahora tengo más cosas bajo la manga que no puedo decir porque tienen que llevar un proceso de venta, vas con los streamers, en los que, si tú me digas qué sueño tienes, me encantaría empezar a hacer contenido que ya sea más grande que el que hago en YouTube o en Instagram o en TikTok. Podrá ser un contenido de un formato largo, de una hora, hora y media, en el que puede ser o no puede ser que yo esté frente a la cámara, sea ambos o no. Me apasiona mucho contar historias, ya sea guionadas o no guionadas, y me encantaría poderlo lograr. Oye, fíjate que tengo un sobrino que es muy pequeño y él dice que es Juan Pazurita, es decir, tiene cinco años y él dice que es Juan Pazurita. Y te dije, es increíble lograr ser alguien, lograr ser alguien en la vida en el que permeas a los niños, que son el futuro de nosotros, para que quieran ser como tú. Eso debe ser espectacular, pero conlleva una responsabilidad, ¿no? Mira, siempre me vuela la cabeza cuando escucho estas historias. ¿Tiene cinco años? ¿Dijiste? Tiene cinco años y él dice que es Juan Pazurita. Cinco años, o sea, pero es bien bonito porque cuando yo empecé, la gente de mi alrededor cuestionaba todo, la gente de mi alrededor criticaba todo, la gente de mi alrededor no apoyaba y poder ver que al yo seguir mi instinto y mi corazón, hoy ver el impacto que hay en nuevas generaciones es muy satisfactorio y también me llena con muchísima gasolina de seguir elevando la vara, ¿no? De seguir inspirando y de seguir comprobando que se puede, que con trabajo, disciplina, constancia y amor por lo que haces, uno puede llegar lejos. Sin estos comentarios a veces se puede convertir un poco vacío, ¿no? De repente todo es sobre ti, sobre que te reconozcan más a ti, sobre que tú seas más cool, que seas más famoso, que tengas más seguidores y eventualmente ese cuento pues se agota, ¿no? Pero cuando tienes una misión que es más grande que tú y que puedes sembrar en las nuevas generaciones un cambio, entonces es algo emocionante. Y entonces es algo que vale la pena dedicarle todo. Entonces, muy cool. Gracias por decirme. La última, Juanpa. Así como es sobrino, Ramón, de cinco años, dice que es Juanpa Zurita, ¿tú con quién soñabas ser cuando eras niño? Mira, me encantaba Adam Sandler, Eugenio Derbez, que lo conozco y estoy trabajando con él en un proyecto y me emociona mucho. Es un sueño hecho realidad. Y hoy, 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 hoy que ya sé muy bien, me gusta decir que sé muy bien quién soy, me encanta The Rock, The Rock, Dwayne Johnson. se me hace alguien que empezó en luchas, ¿no? En la WWE, migró a ser un actor, se convirtió de los actores mejores pagados de Hollywood, sacó su marca de tequila, sacó su marca con Under Armour de tenis, trabaja muchísimo, es un hombre de familia y es un ejemplo de lo que hace el sudor, ¿no? O sea, de trabajar, 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 trabajar. A mí me gusta mucho trabajar y The Rock es alguien que vino también a cambiar un poco la industria. Entonces, me encanta lo que él hace. Oye, Juanpa, muchas gracias por estar en EXA, gracias por estar en este programa. Te deseo lo mejor, la verdad es que te deseo lo mejor, mucha salud, para ti, para tu familia y mucho trabajo. Muchas gracias, Jessy, la verdad es que es bien bonito encontrar a gente que me conoció en un inicio y que yo me pude topar en ese momento y que creyó en mí y que no cuestionó cuando la María cuestionaba, así que te agradezco siempre por la buena energía, la buena onda y me encanta estar aquí contigo ahora con todo esto en el en el plato, Jessy, así que de verdad gracias por tus palabras. Oh, Juanpa, gracias. Continuamos. Continuamos. Gracias.